Hace algunos meses conocimos a esta familia que vive en extrema pobreza a través de una campaña de víveres. Entonces pues quiero decirles de que para diciembre me gustaría que nos uniéramos a recaudar fondos para poder hacer una campaña de víveres. Y digamos que para el 31 de diciembre hay para año nuevo o para el 24 de diciembre. Puede ser en esas dos fechas. Yo digo que para el 24 estaría bien. Entonces con una cantidad de unos 15 mil quetzales, que recaudemos unos 15 mil quetzales, yo siento que ya alcanzaría para unas 30 familias una despensa bien surtida. Sí, porque se le trae un canasto y dentro del canasto viene acomodado. Exacto. Entonces para las personas que deseen comunicarse, pues mi número es el 50496020. Mercy, ¿cuál sería tu número? El mío sería 33-26-09-17. ¿Y el gato? 46-21-62-87. Carmen. Sería el 49-72-68-12. Más 502, número de área. Exacto. Entonces ahí las personas que deseen colaborar para la campaña de víveres, pues la estamos anunciando. Para poder finalizar el año 2022 con una bonita despensa para las familias. En esas fechas que son festivas, ¿va? Hay muchas familias como ellas, me imagino que para esas fechas festivas pues desean algo, ¿va usted? Sí, así es. Sí. Entonces, un sotamalito, ¿verdad? El año pasado fue que entregamos tamales, ¿va? Sí, recordamos que nos tratamos que entramos tamales. Una ollada de tamales entregamos. Una familia que se les dejaban 25 tamales. Ajá. Se les dejaban 30, otros 50, a otros 10, así dependiendo de la cantidad de familias que hubiera. Exacto. Fue una entrega muy bonita. Sí, incluso nos aclaramos que Vivi también les mandaba lo que eran las mangalenas. Magdalenas para varias familias. Entonces, ese día nos dividimos, ¿va? Ah, sí. Hoy también. Ese día nos dividimos, me acuerdo yo. Entonces, es bonito compartir y gracias a Dios se ha hecho. Y, pues, para las personas que deseen, pues, nos podemos ahí, nos ponemos ahí a la disposición para poder llegarle a estas familias de escasos recursos en estos días festivos, compartir algo. Creo de que marcaría la diferencia. Sí. Entonces, pues, seguimos acá con el cumpleaños de Zulmi. Vean a Zulmi. Quiere más abrazos. Quiere más abrazos, ¿va? Es que no ha visto. Sí. Queremos algo más. Entonces, iniciamos, Carmen. Bueno, entonces, acá. Con las sorpresas para Zulmi. Vieron a mí el tiempo. Le dio un abrazo al otro integrante. Sí, también. Ay, hermano. Bueno, pues, fíjate que esto también viene de parte de Torquilita. Tortuguita, ¿ok? Con mucho cariño ahí, saluditos. Entonces, le trajimos lo que son, este, prendas interiores. Ajá. Esto lo vamos a dejar a un ladito. Y también se le trajo lo que es dos modaditas. Ajá. Porque tuvimos que pedir acá una muestra para no estar fallando. Claro, claro. Esta es la que nos llevamos. Ah, bueno. Muchas gracias. Aquí le vamos a entregar lo que se le compró. Ahí. Mire. Una subudada. Vení, vení, vení. Aquí, vení. Falditas. Ahí, ahí. Para acá, mi amor. Para allá, ven. Para allá. ¿Quién? Vení. Mira tu faldita. El tamaño que está. Una falda floreada, ¿eh? Agárrala. Agárrala. Esta la voy a poner. Y una sublusa. Ajá. Muy bonita. Con manguita, porque como dicen que van a la iglesia, yo le pongo lleno aquí bien. Similar a las que tiene, ¿eh? Similar a las que tiene, ¿no? Esta es con la falda rosada. Ajá. Y también tenemos otra murada de este lado. Esta es blanca con negro. Esta es blanca. Y aquí tenemos otra, ¿no? Otra faldita. Bonitos colores, ¿verdad? Sí. Al gusto. Sí. Y esta también. Se ve que ellos ocupan ese, esos colores así, ¿cómo se le llaman a esos colores? Automativos. Exacto, ajá. Tío fuerte, ¿verdad? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, tiene otra suma, son dos muradas. Ok. Entonces, eso es para ti. Y también. Mira. Ala, qué hermoso se ve. Para ir a la iglesia, ¿verdad? Mira. Esto es para ti. Eso es para cuando ella va a salir y le pongan sus cajitos. Voy a acercarme un poquito. Cuidado, Zulmi. Miren nada más. Qué belleza. Y hay para que ella esté aquí en casa. Ala, excelente. Fui, chica, ¿verdad? Un par de cajitos de mariposa. Esto es para que tú lo uses aquí en la casa. Sí. Creo que sería bueno que se cambiara con su ciudad nueva ahorita que es su cumpleaños. Ok. Bueno, ¿qué tal si la mamá la apoya para que se ponga ahí la ropita nueva? Así, Tortuguita, ve cómo le quedó estos trajecitos que se le trajeron. Bueno, fíjate que como esteos no, no tienen número, ¿verdad? Un zapato porque dice ya que nunca le han comprado. Ajá. Y entonces, fíjate que son los 8 tejidos que ya tenía, pero nosotros calculando lo hicimos, pero fíjate que fallamos. Bueno, fallé pues, pero fíjate que se le compró un número más. Sí, pues. Pero nosotros vamos, pues lo cambian y entonces lo vamos a cambiar y se los traemos el día de mañana. Sí, bueno. Todos los días vamos a la nueva. Claro. Y entonces vamos a cambiar el día de mañana, ¿verdad? Está bueno. Ahí disculpen que no le calculamos bien. Y la ropita, ¿cómo le quedó? La ropita es... La ropita así, ¿eh? Veamos la ropita. Quedó bien bonita. Ah, la... Sí, es como la viste yo ahí. Así la viste. Las falditas largas. Bonita, bien presentable, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces mire, estos son regalos de cumpleaños, pero tenemos algo más. Le gusta abrazar a la nena. Sí, mira, ahorita se acercó conmigo. Que me quedó viendo y se me lanza a abrazar. Entonces estoy preguntando a la mamá y dice que es bien cariñosa. Sí. Igual, así dicen muchos suscriptores también. Sí. Se dieron cuenta de que ella es bien cariñosa. Yo estuve viendo los comentarios cuando se vino a entregar una ayudita aquí, ¿va? Ajá, víveres. Lo más reciente. Porque ya antes hemos venido, pero lo más reciente es hace como unas dos semanas, ¿va? Más o menos. Sí. De dos a tres semanas. Sí, vamos a ver. Ok. Pues bueno, aquí vamos a empezar a preparar alguito gracias a la tortuguita. Miren, aquí andan unos niños que son también familiares de acá. Y el día de hoy, pues venimos a compartir acá con Arely. Ajá. Y pues también trajimos lo que son unas bombas de frijol, miren. Ala, excelente. Una y dos. Ajá. Para que de lo que sobre, pues le esperan quedar a ellos. Y ni se imaginan. Lo que traemos. Lo que traemos. Digamos que el frijol es una guarnición el día de hoy. Una de las guarniciones. Sí. Ajá. La suscriptora también me pidió que viniera a compartir sus primitos y sus tijitos que están aquí alrededor, ¿va? Ah, sí. La que van a compartir con ella para que ella se sienta bien y pues que compartan. El día de hoy queda especial para ella. Ah, excelente. Bueno, entonces aquí Carmencita se va a encargar de los frijoles con Mercy. Mercy. Amigos, entonces miren, así es como viven estas familias. La verdad es de que si a la medida que fuera posible ya de ir sacando los proyectos que tenemos ahí en proceso, ya sacamos uno, ahorita estamos en otro y a la medida que se pueda ir ayudando a estas familias, pues se les agradecería mucho para pues cambiarles un poquito acá su forma de vivir en cuanto a techo, porque si ustedes se dan cuenta, allá arriba miren su techo, pues está bien, pero bien subido, miren. Miren amigos, cómo se ve eso. Miren nada más, ese es su techo, vean. La vamos a alejar, miren. De nylon, sus techitos son de nylon. Entonces pues el día de hoy venimos aquí a celebrar. Por acá está la cocinita, ya le invadimos la cocina a usted, ya le invadimos su cocinita. Es de ella. Ah, es de ella. Es de ella. Ah, allá está su cocinita, ok. Ella es su hija, ¿verdad? Sí, es mi hija. ¿Hija o no era? No, es mi hija. Ah, esa no es la que no era entonces. No, no. La que no era. La que no era, vean, la que sí es. La novia que no era. Ok. Miren, entonces. Hoy venimos a celebrar el cumpleaños de una forma bien práctica. Sí. Y esa es idea de la suscriptora que envió la ayuda. Ajá. Entonces, pues no lo habíamos pensado de esta manera y sí está bien práctica la forma de celebrar el cumpleaños. Aunque ya celebramos un cumpleaños bien práctico también, de marquitos, ¿te acordás? Y una vez llevamos preparadas. Ajá. Hamburguesas. Exacto. Entonces fue idea de la suscriptora también, así que muchísimas gracias por el apoyo. Miren, ahí tenemos a la cumpleañera, ve. Esperando la comida. ¿Qué le gusta comer a la cumpleañera? ¿Le gusta el pollo? Sí, ha de todo come. Ah, no tiene una preferencia, come de todo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, a todos come. Qué bueno. Los huevos le fascinan a mí. Ah, también. Sí. Miren, pues coincidimos con los gustos. A mí me gusta mucho el huevo también. Así, así es. Me gusta mucho también. Sí. Es rico el huevo, ¿verdad? Ah, sí. Es rico. En todas formas. Sí, de todas formas. Sí. Ajá. Entonces, pues miren qué buena llama tira ese jueguito. Ahí, preparando unos deliciosos frijoles. Estos solo son calentados. Ajá, calentados. Sin aceite. Sin aceite. Porque vienen jugosos. Sí. Son parados. Son frijoles parados. Yo nunca he visto. Esto venden a la expensión. ¿No habían visto ese tipo de frijol? Comemos que entramos a la expensión. Jajajaja. Ajá. En el mercado no lo venden. No, yo pensé que era... Ahí puedo guardar un empaque para cuando usted tenga cómo ir al... Y no son tan caros. No. Están algo económicos. Sí. Ajá. Y traen un sabor así mero rico. Y ya vienen cocidos. Solo tenemos que calentarlos. Ya vienen con el olor del... Del ducal así de... Ajá. Volteado. Así es. Ay, qué bonita hay. Vamos a ver con su caldito. Cabal. Jajaja. Bueno, pues... Emi. Doña Emiliana, ¿va? Sí, así es. Bueno. Qué gusto compartir con usted este día. Y su niña. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en un video próximo, doña Emi. Está bien. Y ella, ¿cómo se llama usted? Amabilia. Amabilia. ¿Usted Amabilia? ¿Usted Amabilia? Pues usted se chivea un poco, ¿va? Jajaja. No se chivea, hombre. Aquí estamos entre amigos. Entre confianza. Ah, jajaja. No, tal vez a grandes amigos no, pero en confianza sí. Sí. Para que sí, sí o no. Sí, así es. Exacto. Bueno, entonces nos vemos en un video próximo.